Estamos ya ahora superando los 83 y los 84 y ese proceso va a continuar. Luego, por lo tanto, no podemos olvidar ese dato. Es decir, que antes se vivía de promedio, a los 75 años, ahora se vivía de promedio, estamos ya cerca de los 80 y tantos. Bueno, pues tendremos que aumentar la longevidad mental. Es decir, tendremos que empezar a pensar los más viejos que tenemos que tener una permanente curiosidad intelectual y una permanente formación. La idea de la formación permanente vale para jóvenes y para viejos, pero los que somos más veteranos tenemos que darnos cuenta de que el mundo está cambiando y de que, como no sigamos de cerca esos cambios, pues vamos a quedar fuera del tema. Yo creo que en estos momentos el mundo veterano de la abogacía, en concreto española, está haciendo una labor sensata y una labor de adaptación lo mejor posible. Y yo creo que, por lo tanto, intentar poner límites al ejercicio profesional a mí me parece que es inútil. Es decir, yo creo que en estos momentos, prácticamente a cualquier edad, el abogado puede colaborar en el ejercicio de la defensa y de la justicia de una manera muy positiva. Gracias. 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 Gracias.